¡Buenas gente! ¿Cómo están? Esta vez nos encontramos en Bloxfruits y seguimos con los reworks de frutas. Esta vez con las frutas más baratas del juego que son la fruta de bomba, la fruta de pinchos o spike y la fruta de bari o de buggy. Vamos a ver lo que tal, vamos a ver todas las frutas más baratas en el juego, que sin mentirles, todas han recibido un rework bastante bastante potente y OP. Pueden ser baratas pero están bastante OP. Aquí tenemos un ejemplo de la fruta de bomba. Como pueden ver la fruta de bomba tiene en total 5 ataques. 1, 2, 3, 4, 5 ataques. Que cada uno está mejor que el otro. Comenzamos con la letra Z, que literal la letra Z es una auténtica, ya les digo yo, pasada, una auténtica locura. Hace bastante daño, van a verlo. La bomba dirigida. Como pueden ver podemos dirigir una bomba bastante lejos. Miren la distancia que tiene esto. Y si la cargamos a tope, ya que se puede cargar, van a ver cuánto daño hace. 4,245 con solo un ataque. Miren esto. Es que de 2 ataques fulminas al oponente. Para la gente también que se pregunte, tengo máximos stats en fruta y estoy en mi cuenta secundaria. Ha vuelto la cuenta secundaria el Juanvi de Navidad. Aquí pueden ver el primer ataque. 3,738. Si le das de lleno, o sea, si sabes apuntar esto de lleno, de 2 ataques puede hacer insta kill. O sea, de 2 ataques puedes fulminar un enemigo de estos. Esto está roto, eh. Mira. 3,160. Hace poco hice 4,000. No sé ni cómo. Tienes que apuntarlo bien. Mira. Que viene a molestar. Sale de aquí. Sale de aquí, mira. Ahí está. Como les dije, tiene dos versiones. La cargada y la sin cargar. La sin cargar hace menos daño. 2,360. Nada mal. Tiene muy poco cooldown y si quiere atacar rápido, pues, pum. 2,360. Como les digo, de 3 ataques, adiós enemigo. Es literal. Pasamos al siguiente ataque que es agarre de bomba. Es un combo. Le resumo así nomás. Es un combo. Hacemos un agarre al enemigo que hace 2,548. Nada mal. Como les digo, está bastante bien. Y la animación es como la sede del superhumano. Con menos rango, obviamente. Desde 3 ataques, hasta luego. Nada mal. Este ataque no se puede cargar, pero igualmente está bastante, bastante bien, eh. Ahí está. Agarre de bomba. Nada mal. No me quejo. Un ataque bastante normalito para hacer... Bueno, para agarrar al enemigo más que todo. No me gusta tanto ya que no hace tanto daño como la letra Z, pero está bien. Pasamos con las minas terrestres. Otro ataque que se puede cargar. Tiene dos versiones. Miren cuánto rango tiene la versión cargada. O sea, la versión cargada no tiene ni sentido de cuánto rango tiene. Mira esto. Esta es la versión cargada que cada mina que toquen hace 1,049. Si toca todas las minas, pues simplemente moverte. O sea, las minas terrestres para farmear está chido, ya que tú cargas todo el ataque. Lo cargas así. Haz que el enemigo venga y cada mina que toque le va a estar haciendo 1,000 de daño. Si toca por aquí. Como pueden ver, si hacen esa embestida, pues literal la fulminas. Tiene dos versiones, que es la versión cargada, la que hace más daño, y la versión pequeñita, que también está bastante bien. La versión pequeñita en total hace daño casi unos 3,000. Yo te recomendaría que si puedes las cargues a tope, ya que cargarlas a tope es... O sea, cargarlas a tope está chido. Esto ya depende de ustedes. Mientras más cargues el ataque, más daño va a ser. El daño máximo, como pueden ver, era de 1,050 por mina. Y el menor es de 509. Así que, cualquiera de las dos versiones está bastante bien. Pasamos a la autodestrucción, mi ataque favorito de la bomba. Que sacrificamos vida por daño. Como... Bueno, para la gente que no haya visto el video de las razas de los humanos y demás, o de las razas en general en Bloxfruits, vaya a verlo. Ahí tienen una habilidad similar a los humanos. Aquí la autodestrucción es lo mismo. Sacrificar vida por daño. Van a ver cuánto daño hace esto, eh. Ahí está. Ahí está cargado al máximo. ¿Cuánto de vida baja? Son unos 2,000 de vida. Pero, ojito el daño, eh. 8,734. Yo no digo más, eh. Ustedes lo vieron. 8,734, mi. Cargado a tope. Vamos a hacerlo una vez más, sin cargar. O sea, cargándolo muy poquito. Solo la letra V y ya está. A ver cuánto daño hace. 3,854. Nada mal, eh. Pero, si lo cargas a tope, este ataque puede hacer casi 10,000 de daño. Con solo un ataque, eh. O sea, si esto le das a un enemigo, puede hacer una auténtica locura de daño. Vamos a hacer a estos dos enemigos la autodestrucción. Para ya pasar a la siguiente fruta, ¿no? A ver. Vamos a ver cómo. Mira cómo caen, eh. La animación también está muy épica. Cargamos ahí a tope. Ahí está cargado a tope. ¡Bum! Dos enemigos al lobby. 17,000 de daño les hice, ven. O sea, el ataque está muy bien para voces, para farmear. Como pueden ver, está bastante genial. Reúnes enemigos, autodestrucción y todos al piso, ¿no? Para lobby. Está bastante bien, no me quejo. No creo que ningún enemigo normal de estos, de los pequeñitos, aguante ese daño. O sea, yo creo que ninguno, eh. Ahí tenemos el salto explosivo, que es un ataque de movilidad. Es como un guepo. En vez de hacer esto, pues lanzas un salto explosivo, ¿no? Ahí lo pueden ver. De distancia no tiene mucho. O sea, si mentiras de distancia no es que sea lo mejor. Es como un guepo. Pero lo bueno es que hace daño. Vamos a ver el daño que hace, eh. Dos mil quinientos cuarenta y nueve. Y se puede spamear, ya que es un ataque de movilidad. Se puede spamear muy bien. De tres ataques, cae un enemigo de estos. Así que, para farmear está bastante bien. Por veinticinco de máster y para moverte, está bastante genial. Así que, bueno. Aquí pueden ver la fruta de bomba, que es una locura. O sea, todos los ataques están bastante bien. La autodestrucción es el mejor. Y vamos a pasar con la fruta spike. Así que, vamos a ver qué tal está la fruta spike con su rework. Nos vemos en un rato, en un corte y volvemos. Ya tenemos la fruta de pinchos. O la fruta spike equipada. Como pueden ver, la tengo a maestría 82. Y sin mentirles, está bastante bien. Por el precio que tiene, que son más o menos unos veinte mil de dinero. Está muy bien. O sea, yo creo que ofrece hasta de más por veinte mil de dinero. Vamos a verlo por aquí. Primer ataque, invocación de pincho. Tiene dos versiones. La versión cargada, que es esta de aquí. Y la versión normal. Vamos a ver después la versión normal, ¿no? Esa es la versión cargada. Hace tres mil doscientos sesenta y dos. Y la versión normal hace dos mil seiscientos sesenta y nueve. Y es mucho más rápido. ¿Cuál de las dos te recomiendo? Obviamente, la cargada. ¿Por qué razón la cargada? Por mucho más daño. Y además de eso, además de hacer mucho más daño. Pues, hace ataque en área. O sea, puedes atacar a varios enemigos. Así que, versión cargada, casi siempre. Tres mil ochocientos cincuenta y cinco. Como pueden ver. Pero, versión cargada, OP, para farmear, para todo. Mira. Ahí está. Literal, de dos ataques puedes acabar con un enemigo de estos. Y casi no tiene cooldown. Está muy, pero que muy bien. De ahí pasamos al siguiente movimiento, que es Torbellino. Este movimiento de aquí, más que todo, lo recomiendo para voces. Ya que, usarlo contra varios enemigos, te pueden golpear y se cancela el ataque. Pero, contra voces está muy bien. Vamos a ver cuánto daño hace. Este movimiento de aquí está bastante bien. Ya que, como pueden ver, deja stuneado el enemigo. Y, además de eso, pues hace bastante daño. Tres mil quinientos diez. Creanme que está bastante bien. Vamos a ver. Ahí está. Como pueden ver, además que nos pone las manos de pincho. Pero, está genial, ¿no? Las manos de pico. Como ustedes le quieran decir. Pico, pincho, es lo mismo. Bastante genial. Vamos a pasar al siguiente movimiento, que es bola puntiaguda. La mochi, versión... Bueno, mucha gente se creyó que este movimiento era de la mochi. Hasta yo, ¿eh? Vamos a verlo. Bola puntiaguda. La mochi, chicos. Tenemos la mochi por tan solo veinte mil de dinero. Como pueden ver, literal, es el ataque de la mochi cuando va en la letra F. O sea, es lo mismo, pero con más daño. ¿Cuánto daño hace exactamente? Vamos a verlo. Exactamente, el daño que hace es de tres mil cuatrocientos sesenta y uno. Es una bola puntiaguda, como dice la traducción. Y, para varios enemigos, está muy bien. Como pueden ver, atrapa a varios enemigos y les hace bastante daño. Si esto lo combinas con la letra C, bueno, con la letra Z, pues tienes bastante daño. Ya te digo yo. Nada mal. La bola puntiaguda. Si lo combinas tal que así, mira. Pum. Pues tienes mucho, pero que mucho daño. Le pasamos al último movimiento, que es bombardeo de espinas. Bombardeo de espinas. Es lo mismo que la letra Z, pero con más rango. Vamos a verlo. Obviamente tiene dos versiones. La cargada a tope. Que es esta de aquí. Y la sin cargar. ¿Cuánto daño hace? Vamos a verlo por aquí, obviamente, el daño y demás. Está muy bien este ataque, pero lo hubieran puesto un poquito mejor. Este ataque no me gusta mucho, ya que para hacer el ultimate, deja mucho que desear. Como pueden ver, hace 3.701, y creo que da igual si lo cargo o no. Por esa parte está bien, no necesita carga. Vamos a verlo una vez más. Para comprobar si necesita cargas o no. No, sí, sí, sí. Tiene dos versiones. La versión cargada, que es la que llega mucho más lejos. Y la versión normal. Yo me quedo con la letra Z, porque tiene menos cooldown. Es mucho más efectivo. Y bueno. Este de aquí está genial, me dirás. Sí, pero ni tanto. Ni tanto. Hace el mismo daño que la letra Z, literal. El mismo, pero que el mismo daño. Y bueno. Esa es toda la fruta de pinchos. Literal, completita. Mi ataque favorito, la letra C. Ya que puede atar para varios enemigos. Se parece bastante al ataque de la mochi. Y hace buen daño. Nada más que decir, ¿eh? Vamos a pasar finalmente a la fruta de buggy. La fruta de corte. Vamos a ver la última fruta, que es barata, pero P. Así que vamos a pasarnos con la fruta de buggy, ¿no? Para ustedes la voy a comer y la voy a subir, ¿ok? Creo que la tengo por aquí. Aquí está. Fruta de corte. La fruta de buggy. De buggy el payaso. Así que bueno. Vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Ahí está para ustedes. La voy a comer y vamos a ver qué tal nos va. Así que un corte y volvemos. Finalmente vamos con la fruta del dios buggy. Literal, este es un personajazo en el anime. Y sin mentirles, su fruta está muy divertida. Tiene unos sonidos bastante buenos y los ataques son súper fieles, ¿eh? Primera cosa buena de la fruta de buggy. No recibimos daño con espadas. Literal, ni la Yoru nos puede hacer daño con la fruta del dios buggy. Así que punto bueno. No vas a recibir ningún daño de espadas. Sea ataque, lo que sea. Como pueden ver, no recibimos nada de daño. Así que comenzamos con los ataques una vez dicho esto. Primer ataque en vestir. Como pueden ver, en vestimos al enemigo y le hacemos casi 2,076, ¿no? Casi 2,100. Yo lo voy a dejar en 2,100. 2,100 de daño, bastante bien. No está bueno. No es lo más OP del mundo, pero está genial. Como pueden ver. Nada mal. De tres ataques cae un enemigo. Esto también sirve para varios. O sea, si atacas a varios enemigos, quiero que lo vean. A ver. Ahí está. El ataque de en vestir. Golpea a varios enemigos, pero no es lo mejor. O sea, si tienen espada, pues no te van a hacer nada de daño. Pero si tienen puños u otra cosa, pues ahí sí. Así que, mientras tengan espada, este ataque está nice. O sea, mira. Ahí está. Nada mal. Vamos con el siguiente ataque, que es baile. Baile, chicos. Vamos a verlo. Simplemente es un combito de la chop. La fruta de corte. La chop, chicos. El bailecito. Este ataque está bastante bien, ya que, obviamente, hace daño a varios enemigos. Y además de eso, como pueden ver, el daño no es bajo. Es de 3.278. 3.300 aproximadamente. O 3.280. Bastante bien. Tres ataques. Y hasta luego. Ahí lo pueden ver. El sonido que tiene. O sea, el sonido que tiene la fruta me parece de lo mejor. De lo mejorcito. Bueno, pasamos al siguiente ataque, que es fiesta. Pues estamos en una fiesta, ¿no? Letra C. Como pueden ver, tenemos el Gomu Gomu, ¿no? ¿Cómo era? Gadling, ¿no? Dimentiles de ataque está muy bien. Ya hace bastante daño. El ataque de fiesta, pues hace un montón de golpes y ya está. Pero está chido. Hace bastante daño, mira. Bueno, 7.000 si le golpeas a 2. Vamos a ver cuánto daño hace a un solo enemigo. 5.000 y pico, bien. 5.200. Un ataque y lo dejamos a nada de vida. Mira esto. Fiesta. 5.344, ¿eh? Y lo rematamos con embestida y listo. Bastante bien, nada mal. Y pasamos finalmente al último ataque, que es helicóptero. Vamos a verlo. Helicóptero. Nah, está buenísimo, ¿eh? Sin mentirles, está buenísimo la fruta. La fruta me gusta el sonidito que hace. El ataque de helicóptero, podemos volar, chicos, con una fruta de 30.000 de dinero. Está genial. Convito para la fruta, porque se lo merece. Letra X. Más letra C. Convito, nice para la fruta. Y ahí está. Finalmente hemos acabado con todas las frutas para mesias, económicas o baratas. Yo ya voy a dejar hasta aquí el video. Esos han sido todos los movimientos, todos los reworks que hemos tenido. Próximamente traeré muchos más. Todavía me faltan más cosas en Bloxfruits. Pero si quieren más contenido, recuerden dejar sus suculentos likes y comentarios. También suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún nuevo video de Bloxfruits en el canal. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos. Hasta el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias por ver!